Aplausos Y la llevo a caminar por los verdes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro y en el baño de un mar se cantó Bienvenidos a Montevideo Miren todos los haces la paz Pero siempre no encontraban a más Miren todos los jugadores Tampando No sé por qué yo no había pensado Cuando los siglos ya no sé Miren todos Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el tipo Se escondieron en el centro y en el centro y en el centro En el centro y en el baño de un mar se cantó Se escondieron en el centro y en el baño de un mar se cantó Tampoco Miren todos los que se escondieron en el centro y en el centro y en el mar se cantó Miren todos los que afectan en el centro y en la centro y en el centro y en el centro y en el centro y en el centro y en la rescate ¡Gracias!